¿Qué tal amigos? Este próximo 23 de julio daré inicio a otra justa olímpica allá en Tokio, Japón, después de que se tuviera que aplazar esta justa por un año por la cuestión de la pandemia. Una atleta que está llamando muchísimo la atención es la pertiguista canadiense Alicia Newman, que acaba de poner esta foto en su cuenta de Instagram, diciendo, sus deseos son órdenes. ¿Y a qué se está refiriendo ustedes se deben de estar preguntando? Bueno, es que a solamente días para arrancar las olimpiadas, la atleta de 27 años abrió una cuenta de OnlyFans, con el objetivo de compartir contenido privado a todos sus suscriptores, los cuales tienen que abonar, por supuesto, una suscripción para ver estas fotos. Automáticamente miles de seguidores, tiene más de medio millón de seguidores, comenzaron a enloquearla por esta decisión, pero a la vez varias de sus compañeras del equipo canadiense cuestionaron la decisión de Alicia Newman, inclusive, una de ellas comentó, Me rompió el corazón ver un video de ella que se enfocaba en el trasero y los pechos de Newman, en lugar de enfocarse en la fuerza de sus brazos, piernas, espalda y sobre todo en nuestra fuerza mental. Newman hay que recordar que compitió en las olimpiadas de Río 2016, pero no logró superar la ronda preliminar. Bueno, y para lo que se están preguntando, ¿cuánto cuesta esto de OnlyFans? Cuesta $30 dólares al mes y una suscripción de $85 dólares por tres meses. Para Zona MLC les informó Ricardo Cérez.